¡Suscríbete al canal! En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, Cafeterito Díaz, su número es 8, 2, 9, 7. Verifiquemos ganadores, 8, 2, 9, 7. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en Norcasia. Cafeterito, más oportunidad para ganar. ¡Feliz día!